Bueno, ayer estuvimos haciendo un poco de cobertura en el Consejo Deliberante. La sesión que se llevó adelante se iba a tratar en principio la rendición de cuentas del ejercicio 2023 del Departamento Ejecutivo. Pero también llamó la atención a una discusión que hubo en la previa de la sesión que tiene que ver con el llamado a labor parlamentaria. Es por eso que estamos en comunicación con Carlos Alonso, que es concejal de la Libertad Avanza. Carlos, buenos días. Andrés Villar y Julián Daich te saludan. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Carlos, bueno, ¿qué ocurrió ayer con labor parlamentaria? ¿Hubo un incumplimiento del horario acordado? ¿Qué ocurrió? Sí, a ver, se le ha dado más trascendencia de la que realmente debería haber tenido. Probablemente en parte haya tenido yo la responsabilidad, pero lo que pasó es lo que pasa habitualmente, que no es de ahora. Inclusive algunos empleados del Consejo Deliberante me decían hace un ratito que históricamente las labores parlamentarias no empiezan a horario y lógicamente eso hace que la tarea se vaya demorando cada vez más y se han ido hasta las 12 de la noche. Y pasó eso, pasó que pasó una hora de la convocatoria y no se nos llamó y yo me molesté y me retiré. Y presenté una minuta de comunicación pidiendo que por favor se cumplan los horarios que se informan. Del inicio, no estoy diciendo que las sesiones tienen que ser ni más cortas, o sea, empezar a horario, porque para eso había 23 concejales esperando justamente que llamen a labor parlamentaria. Sí, Carlos, quizás lo que llama la atención es que comparten bloque con la presidencia. ¿Lo habían hablado antes? ¿Se habían escrito antes como para resolverlo esto más allá de la minuta que presentaste? Sí, me había dicho que estaba viniendo a las 10 menos cuarto. Sí. Yo le mandé un mensaje, me contestó que estaba viniendo a las 10 menos cuarto, pero aparecieron... Creo que fue a las 11, no sé si vos estabas acá, pero 11, 11 menos 10 que se llamó a labor. No sé el motivo, la verdad que no se informó por qué se demoraba. Si había algún problema, si lo hubieran notificado, yo no me hubiese molestado. Claro. Luego de esto, ¿hablaron luego de esto, luego de la sesión? Sí, sí, sí. Sí, 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 hablamos. ¿Y hay algún compromiso de normalizar esto de los horarios? No hablamos de eso. Me preguntó si yo estaba enojado o había tenido algún problema. Le dije que no, que para nada, que me parecía una falta de consideración. Y nada más, no fue una charla ni en malos términos ni nada por el estilo. Por supuesto. Está bien, está todo... Le han dado por ahí algún tinte un poco más político y es parte del juego. Pero tiene que ver simplemente con cumplamos el horario y nada más. Quizás sea disruptivo, pero bueno, es parte de lo que me ha pasado desde que entré yo. Cada cosa que hago por ahí es disruptiva. Carlos, ¿le hubiera gustado que ayer se tratara igualmente la rendición de cuentas? La verdad que no me da lo mismo. No era para tratarla ayer. Si era sobre tablas, se podía tratar. Está charlado en comisión. Yo estoy en la segunda de Hacienda y hemos firmado para que siga su curso normal. Por lo cual, si se trataba o no se trataba, no era relevante. Carlos, Andrés Villar, te habla. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Había algún tipo de cuestionamiento que encontraron en la revisión de cuentas? No, simplemente hubo algunos concejales del oficialismo que se manifestaron no en contra de la rendición de cuentas, sino que había algunas observaciones que hacer, pero creo que tenían que ver con las diferencias de imputación de diferentes partidas o gastos, pero no tenían que ver, hasta donde yo sé, con diferencias en el balance. Carlos, otro de los expedientes que estaban en consideración y que habían trabajado junto con Martín Barrio Nuevo tiene que ver con la habilitación de aplicaciones de viajes como Uwe, como Didi. ¿Tuvo algún avance? ¿Tuvo avance en el informe que habían pedido el Ejecutivo? Mira, hasta ayer no. Hasta ayer no había ninguna notificación. Creo que tiene alguna observación el Ejecutivo para hacer, por lo que charlamos en el pasillo con algunos concejales del oficialismo. ¿Creen que puede avanzar esto? ¿Que el Ejecutivo lo va a devolver positivamente? Yo creo que sería una irresponsabilidad no hacerlo, porque Uber ya es un hecho. De hecho, en las últimas semanas, yo lo utilizo Uber, justamente tengo el vehículo en el taller y estoy utilizando Uber, y me vienen a buscar taxis. Así que, charlando con ellos, me dijeron que, salvo creo que de Barrenechea, las radios de taxi que hay en Bahía, aceptaron que los vehículos tengan la aplicación, trabajen con la aplicación. Así que creo que no tendría por qué, no hay razón para que no se apruebe. Primero, los votos están. Obviamente se cuentan cuando se levanta la mano, ¿no? En las charlas que tenemos con los concejales y en la comisión, los votos estarían. Obviamente se espera la devolución del Ejecutivo, que no sabemos cuándo va a ser, pero yo creo que va a ser positiva. ¿Y en cuanto a su pedido de derogación de la ordenanza? No, se cambió. Cuando nosotros hicimos la labor parlamentaria con Barrio Nuevo, decidimos unificar criterios y se sacó la derogación. Tiene algunas modificaciones, por ejemplo, que la tarifa estipulada es tarifa máxima, pero pueden cobrar mucho menos. Hay algunas variantes que hacen que no... Yo soy partidario, sigo siendo partidario de que habría que derogarla y hacer una ordenanza nueva. Pero bueno, es un análisis personal. Carlos, decías recién al inicio de la nota sobre el tema que conversamos al principio y que motivó el llamado también, que quizás se le dio como más relevancia de la que tiene. Algunos medios han hablado o han especulado sobre un posible quiebre. ¿Ustedes descartan cualquier tipo de especulación sobre esa posibilidad? ¿Que no hay ningún tipo de separación dentro del bloque? Julián me está hablando, ¿no? Sí, yo. No, mirá Julián, si pedir que se cumpla un horario es motivo de ruptura, estaríamos en un problema. No te preocupes, no sería algo que vos incentivás, digamos. No, pero te lo vuelvo a repetir, esto es normal. Es normal que se demoren y es normal que alguien cuestione la demora. No me parece algo tan grave, no tiene que ver con romper un bloque o tener problemas. Es como si mañana tu amigo te invita a comer, lo invita a comer, lo invita a comer y llega a media hora tarde, le va a decir, che, te cité a las 21 horas y viniste a 21.30, pero más que eso no va a pasar. No debe pasar, es cumplir con un horario que encima lo informa Presidencia, porque no es que el horario lo ponemos los concejales, simplemente Presidencia informa que tal día, tal hora, inicia la labor parlamentaria. O sea, ellos tienen que cumplir con lo que informan, nada más. Desde tu punto de vista simplemente es porque hiciste el pedido público, de manera pública y por ese motivo se hace tanto... Sí, y creo que también subyace que los concejales de la Libertad Avanza, que somos todos nuevos en la política, por ahí hemos procedido de una manera que no es habitual en la política, justamente por no ser parte, entonces se potencia esas actitudes porque el arco político y periodístico por ahí no está acostumbrado, claro. Y convengamos que la particularidad de los liberales es justamente ser disruptivos. O sea, todos los días hay problemas porque uno dijo una cosa o dijo la otra, porque no estamos pensando si cae bien o cae mal, simplemente peleamos por lo que consideramos justo. Más allá de esto, Carlos, está claro que entendés que la disponibilidad de los concejales tiene que ser las 24 horas, más allá de la cuestión de si se cumple o no se cumple el horario. Totalmente. Carlos, te agradezco por la comunicación. Antes de despedirte, te consultas. Si en algún momento se vuelve a repetir este tipo de demoras, ¿vos evaluás la posibilidad de ausentarte de la próxima sesión o es una cuestión que fue simplemente porque se trataba un tema importante como la rendición? No, tenía, me surgió justo un compromiso que no lo hubiera tomado si hubiese iniciado la labor parlamentaria y lo tomé, es un compromiso laboral. Pasó excepcionalmente, no es algo, no va a ser una política de mi parte, para nada. Carlos, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y por responder. Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo. La palabra del concejal de la Libertad Avanza, quien ayer fue el único bloque que tuvo ausencias el día del paro de la CGT, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, Avanza Libertad y lo que se conoce como bloque HCD, que es el bloque de Mauro Reyes y Vanina Linsuain, asistieron a la sesión lo mismo. Gracias. 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 Gracias.